Ahora hablaremos, gracias. Hasta aquí hemos llegado. Casado Blanco Pablo. No, no, no. No. Señora Mascal, esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Lo lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí. Yo no te voy a devolver con la misma moneda. Salir aquí para patear de una manera inmisericorde a sus propios socios. Yo lo que he dicho es que no vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox. Así que lo digo una vez más, con pleno respeto a Albert Rivera y a Santiago Abascal, con los que sabéis que tengo una sincera y afectuosa relación. Desde hace muchos años. El Partido Popular no es Vox. El Partido Popular es un partido con 40 años de historia. ¿Y por qué hace todo esto? Como los mangos de una tenaza, están unidos para apretar por ambos extremos a la España moderada. Y ahí es donde les estorba al PP. En el centro. En el centro. En el centro. El Partido Popular no es Vox. El Partido Popular no es Vox. El Partido Popular no es Vox. El Partido Popular no es Vox.